¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. En este video, como vieron el título abajo, es Cantando los Rise Yourself sin escucharme. Bueno, yo sé que ahorita estamos en época de carnaval y cosas así para divertirnos, hacer cosas increíbles, pero yo quise hacer nomás ahorita cantando los Rise Yourself sin escucharme, para ver que ustedes me vean qué tal canto sin escucharme, porque la verdad yo no sé cantar, no se me da muy bien antes se me daba mejor, pero ahorita he perdido eso de cantar. Bueno, pues entonces ya vamos a comenzar con este video. Y bueno, lo primero que voy a hacer es a buscar un Rise Yourself. Creo que voy a poner el de Kimberly Loaiza, que me gusta mucho. El de Kimberly Loaiza. Kimberly, Kimberly. Hay que subirle todo el volumen totalmente, entonces ya que está. ¿Vienes a criticarme? A criticarme Para enfadarme Según tú para hartarme Ya vienes a criticarme A criticarme Para enfadarme Según tú para hartarme Ok Vienes a criticar A la Loaiza Diciendo que se cuelga De mi fama Ah, sabes que tú No sabes nada Porque si yo gané Fama fue gracias A quien lo haiza Y tiren 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 Igual seguiremos grabando Y tiren 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 Igual al mundo conquistando Disculpa, discúlpame tú Así es tú ¿Te habla la lindura? Triunfar Siempre despertará Muchos en mi diosas Para mí Siempre desean el camino Que mi destino Nunca cambiarán Triunfar Siempre despertará Muchos en mi diosas Para mí Siempre desean el camino Que mi destino Nunca cambiarán Bueno, no sé Qué tal bien lo hice No tengo otras cosas Para grabarme Como canto Pero creo que me dejen En los comentarios O sea, van a dejar así La Pone Primer Rise Yourself Lo hiciste De 1 al 10 ¿Cuánto me pone? El segundo Pero no Y así mismo Todo Espero que me entiendan Bueno, ahora Mi otro favorito Es el de Kika Nieto Uy, I love you Kika Nieto Bueno, aunque habla mucho Pero ya por aquí Vamos empezando Este Ray Yourself Me encantan Los Ray Yourself La gente anda diciendo cosas Tú tranqui Que ya me hacen todas Me dicen que Kika Nieto La hija de Peña Nieto Mis videos Son tan malos Que aparecen deprimente Odio lo que hago Me parece deprimente Yo que solo quiero plata Y me vale lo que pienses Mis números son altos Soy una revelación Lo cierto es que te engaño Porque solo compro bots Y me voy a caer Y ya saben que Ver a este niño Que conoce Solo es uno de mis pleases Yo soy Kika Nieto Yo soy Kika Nieto No te olvides de eso Abre bien los ojos Porque este sale Kika Nieto Yo soy Kika Nieto No te olvides de eso Tus comentarios malos Solo alimentar mi ego Bueno pues Entonces tienen que decirme Que tal lo hice Si lo hice bien mal Hermoso Precioso Horrible Como quieran ponerme Pero a mi me gustó Bueno el siguiente que quiero cantar Es el de Gibby Que es también uno que me gusta Mucho Todos me gustan Simple y sin chistes Soy Y mis videos Son de lo peor Eso se nota En todas mis acciones Seguro Por eso No tengo Otros escritores Apenas soy niña Y tengo un trabajo Que divertirme Y hacer lo que amo Así que no duden Que les agradezco Por estar conmigo En todo momento Pobrecita niña Sus padres Explotan La tienen trabajando Y ellos lo gustan No tienen talento Ni nada que aportar Eres una copia De Yuya y Germán Me hace feliz Que ustedes pensen eso Porque me comparan Con puro talento Cada dislike Que tú me das a mí Me hace más fuerte Por eso sigo aquí A Soy niña Y tengo un trabajo Que es divertirme Bueno pues Ahora el siguiente Que voy a cantar Es el de Sofie Giraldo De los comentarios malos De mi video Cuando lo cante Fue trágico Hola como están Yo soy Sofie Giraldo Pues yo no me copié De Sofie tirado Me dicen creída Me dicen presumida Y que solo me gusta Mostrar mis rutinas Presumo mi perrita Y ella no es de raza Presumo mi cuarto Y también mi casa Los discos que hago No todos les encantan Algunos son horribles Horribles o no sirven pa' nada Los ojos que yo uso Algunos les espanta Pero que hacemos haters Y estas son mis fachas Te crees de 20 años Y de seguro Aunque peinan Vete de YouTube A que tus papis Te consientan Criticar es muy fácil Y van lanzando ofensas Intenta conocerme Y quizás te sorprendas Soy simplemente Sofie Eso es mi estilo Y por último voy a cantar El de nosotras Que ni me acuerdo de la letra Que eso es lo peor De Shabella Virginia ¿Por qué es haters? Disfruta No se tiene nada Estas hojas en blanco No me digas No te creo Pudieron haber escrito Con marcador Se ve mejor Pero que mal No se ve nada Estas muchachas Mejor Reírnos Que sufrir Por sus comentarios Mares Esto les decimos De criticar Y mejor Les enseñamos más Cantas feo Pareces reída No nos interesa Lo que tú digas Me Amiguitos buenos Y si tú quieres Heirar Escucha esto Gracias por ayudarnos A crecer mucho más En nuestro canal Les quiero agradecer De todo corazón Por ayudarnos A crecer nuestro camino Vengan todos a jugar Con Shabella y Virginia Y también no nos olvidemos Aquiles Ustedes amiguitos Los buenos saludos Para los seguidores De corazón Queridísimas primas Romero Carol G. Mays H.H. La que hicieron caso A lo que nosotros Les recomendamos Ya ni me acuerdo Gracias por ayudarnos A crecer mucho más En nuestro canal Bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Como siempre les digo No olviden darle like Suscribirse Comentar Y apretar la camarita De notificaciones Entonces Yo creo que Lo que les quería decir Es que si quieren un video Un video En la notita abajo Mi experiencia De esmeraldas Que llegué El día de ayer Pero tengo Unos videos Donde baile Folclore Y casi no se ven bien Pero Después los voy a subir Cuando me lo permitan subir Porque todavía No puedo subirlo Pero ustedes Tienen que poner En los comentarios Si quieren esos videos Y mi experiencia Bueno Saben que yo Los quiero Un mundo Bueno ya Pero Los quiero Chao Suscribanse y comparto